¡Suscríbete al canal! Él no se siente bien, Feride. No quiero que te sientas mal, pero te diré que... Él se quitó la sortija. De verdad lo hizo. Así es. ¿Hola? ¿Sigues ahí, Feride? Está bien, Oslen. Gracias. Mert. Es verdad. Subí un kilo, pero... Mira, perderé peso. Mañana deberíamos ir a correr. Podemos usar el mismo atuendo y tengo una idea. Nos tomamos fotografía. Yo no quiero correr. ¿Y por qué? Porque tendría que despertarme temprano. No. No seas flojo. Tienes que ir. Defne. Ustedes siguen juntos, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Pues no parece. Digo, sus perfiles dicen que están solteros. Ah, cierto. Lo olvidé. Mert, dame tu teléfono y lo cambiaré. ¿Mi teléfono? Lo dejé en casa, pero lo cambiaré cuando regrese. No te preocupes. ¿Qué? ¿Qué es todo eso? ¿Y qué están haciendo aquí? Comenzamos un negocio de comida. ¿Por qué no lo prueban? A todos les ha gustado lo que nosotras hemos preparado. Ay, no comeré eso. Qué asco. ¿No pudieran encontrar otro trabajo? Las voy a llevar con el director y tal vez las ponga a limpiar. Y tú las ayudarás. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿No es un trabajo? No dejaría que mi hija limpiara el desorden de los demás. Está bien, Mesuda. Pero en nuestra compañía tenemos que limpiar nosotras mismas. Chico, ¿puedes traer esa mesa? ¿Ustedes abrieron una compañía? Así es, querida. Soy una mujer de negocios. Ven a comer un poco de vegetales. Tu mamá no sabe prepararlos igual. No queremos, gracias. Vamos, chicas, en la cafetería se ve más fresca. Cader, date prisa, hija. Mamá, es lo que hago. La comida se ve deliciosa. Hay de todo. Sí, así es. Cader, no comas. Te hablé para que me ayudaras. No seas un mal ejemplo para los demás. Acomoda esto. Ey, Lul. No ayudarás con esto, hija. Pero sí ayudaste a correrlo, ¿verdad? ¿Usted no trajo aquí luego la culpa de sus cosas? Chicas, escuchen. Debemos irnos. ¡Junei! Yo voy, solo como una más. Vengan, chicos. Ya se van ellas. Vengan a probar, vamos. Vengan todos. Ven aquí, querida. Tenemos vegetales rellenos. Delicioso, ¿verdad? Sí, así es. Beben de todo. Adelante. Colegio, coso de luz. Creo que la comida que nos trajeron nos hizo daño, chicos. Sí, sí, sí. ¿Qué sucede aquí? Todos estamos enfermos. Sí, nos sentimos muy mal. Se intoxicaron con la comida, pero la ambulancia ya viene en camino. ¿Qué? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué es lo que comieron? Parece una intoxicación, señor. Quizás comieron algo que estaba echado a perder. Es culpa de la mamá de Kader y de su socia. Trajeron comida que ya no servía. Ay, me siento muy mal. No debí comer tanto. Cállate. Es tu culpa. Me diste demasiada comida. Por favor, tengan paciencia, chicos. La ambulancia llegará pronto. Oigan, ¿por qué comieron tanto? No debieron hacerlo. Vengan, tómenle un poco de agua. Creo que voy, mamita. No. Kader, dile a tu mamá que no vuelva a venir a esta escuela. Mira, todos los alumnos están enfermos. Quizá no es por eso, director. ¿Y qué más podría ser? ¿Qué clase de desastre es este? Prepárense, iremos al hospital. La ambulancia está por llegar. Está bien, director. De acuerdo. Anda, levántate. Voy a morir. No te vas a morir. Me siento muy mal. No moriré, ¿verdad? ¡Mamá! Si vamos a comenzar a vender en la escuela, tenemos que contratar a alguien. No puedes cocinar tú sola, Mesude. No se puede hasta que ahorremos algo de dinero. Tú también puedes ayudarme. Oye, pero yo no sé cocinar. Solo tienes que picar cebollas. Es Kader. ¿Hola? ¿Kader? Hija, ¿por qué estás llorando? Mamá, todos mis compañeros de la escuela se enfermaron con su comida. El director me regañó por eso. No puede ser. Debe ser otra cosa. ¿Tú sabes que todo lo que cocinamos está bien? Te creo, mamá. Pero algo pasó. Alguien se podría poner muy mal. Tengo miedo. De acuerdo, querida. No temas. Si todos ya fueron al hospital, estarán bien. Maldita sea. ¿Qué sucede? Los chicos se enfermaron con nuestra comida, Mesude. ¿Qué? Imposible. No puede ser. Usé los mejores ingredientes para preparar todo, Banu. Lo cociné con aceite de oliva orgánico, además. Algo estaba echado a perder. ¿Qué? ¿De qué te estás riendo? ¿Qué tiene? Tú le pusiste algo a la comida, ¿verdad? Ahora sí. ¿Estás demente? ¿Por qué lo haría? Tú lo hiciste, ¿verdad? ¡Tú fuiste el que lo hizo! Oye, Banu. Cálmate. Mesude. Manténla alejada de mí. ¿Por qué lo estás culpando? Qué mal no lo hizo. Él probó la comida primero y no le hizo daño, mira. ¿Entonces qué fue lo que sucedió? ¿Qué? ¿En dónde está Zungur? Está afuera hablando con su papá. Emergencias. ¿Buney? ¿Qué? 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 ¿Estás bien, Zung? Ya estoy mejor, pero me sentía muy mal del estómago. Hablé con el doctor. Dice que fue una intoxicación. Todo es por culpa de la maniática de su mamá. ¿Qué clase de personas son ustedes? ¿Y se atreven a venir al hospital? Estábamos preocupadas por nuestros amigos, señor. No pierdas el tiempo. Ella nunca entenderá eso. ¿Y se atreven a contestarme? Esto no es culpa de las chicas, Selin. Míralas, también les afecta. Se ven muy tristes. Ellas siempre nos traen problemas, Suhal. Estoy cansada. Mamá. Creo que deberías irte. ¿Me estás corriendo, Guney? Si no te callas, vete. ¿Sungul? Guney, ¿cómo estás? Bien. ¿En dónde estabas? Hablaba con mi papá. ¿Aún no encuentra trabajo? Todavía no. ¿Sungul? ¿Qué tipo de trabajo busca? Él está buscando de conductor, pero puede ser de cualquiera. Ya están bien. Ya pueden irse a casa. Y deben cuidar bien lo que comen, ¿de acuerdo? Está bien, muchas gracias. Estaba a dieta. Oh, no. Debí comer tanto. Pero estaba delicioso. Te prepararé más. Mamá, ¿qué sucede? Nada, hijo. Solo me caí. ¿Te caíste? ¿En serio? Me golpeé la cabeza, Devne. Me sude mentía cuando le pegaban, ¿sabías? Y ahora tú te ves como ella. No seas ridícula, Devne. ¿Quién se atrevería a golpearme? Siéntense. Tengo algo que decirles. Mamá, dime la verdad. ¿No sucede algo malo? No, hijo. No es algo malo. Verán. Tomé una decisión. Erkan. Erkan es una buena persona. Y él me ama. Y también a ustedes. ¿Erkan? ¿Quién es? Hijo, es muy difícil ser mamá soltera. Te casarás con él, ¿verdad? No, 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 no. Me estabas esperando. Así es. ¿Me enseñas tu mano? Déjame verla. ¿Te quitaste la sortija? La perdí. La perdiste. Nunca la habías perdido hasta ahora. Hicimos una promesa a Toprak. No nos quitaríamos la sortija por ningún motivo. ¿La sortija? Te diré algo, Feride. Creo que tenemos problemas más serios. ¿Sabes cuál es nuestro problema, Toprak? Antes me habrías creído. Me habrías escuchado. Confiabas en mí. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué cambió? Yo te iba a preguntar lo mismo. ¿Qué cambió? Para que le escribieras de nuevo a Vedat. De acuerdo, Toprak. Entiendo. En realidad no puedo creer que ahora no confíes en mí. No puedo creerlo. Serkán, ¿te das cuenta lo que sucede? Él no tiene dinero. ¿Qué tal que se muda con nosotros? ¿Y si es un pervertido? ¿Qué vamos a hacer, Serkán? ¿Y si es como que mal que haré? No te preocupes, Devne. Si se muda, nos iremos, ¿está bien? Así que ella tendrá que elegir entre los dos. ¿Ah, sí? ¿Y adónde? No tenemos a nadie, Serkán. Cumpliremos 18. Y podemos vivir solos. Sí, ya sé. Devne, ¿a dónde vas? Espera, Serkán. Ahora vuelvo. Nos haces enfadar y ahora te vas a dormir. Devne, por favor, ahora no me siento bien. No me importa. Y de una vez te lo advierto. Si te casas con él, iré a buscar a mi verdadera familia. No nos volverás a ver. Ni a mí me acercan. Está bien, hija. Todo estará bien. No te preocupes. Nada está bien, mamá. No sabes cuánto te odio. No te preocupes. Buenos días. ¿Soñaste conmigo anoche? ¿Vas a pagar por lo que me hiciste, imbécil? Es normal pelear antes de casarse. Te entiendo, Nazán. Ahora debemos hablar de la luna de miel. ¿Qué luna de miel? ¿De qué hablas? ¿Crees que alguien como yo podría casarse con un simple empleado como tú? Asqueroso extorsionado. ¿De qué te asustas si tú también lo eres? Las mujeres con dinero son a quienes buscas. Eres solo un gigoló. Nazán, no me hagas enfadar. ¿Y si te hago enfadar, qué vas a hacer? ¿Me vas a volver a golpear? ¿Eres pobre? ¿No tienes ni un centavo? ¿Eres un asqueroso desgraciado, Nazán? ¿Te fixaría que eres un perdedor? ¿Le dabas lástima? Solo eso. ¡Oh! 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 ¡Oh, hijos! ¡Claro que lo harás! Si yo no tengo tu dinero, tú tampoco lo tendrás. ¡Oh! ¡Eres un maldito desgraciado! ¡Oh! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya para! ¡Oh! ¡Detente! Está bien. Tranquilo. Es suficiente. Me casaré contigo. ¡Oh! Tienes algo para limpiarme. No puedo irme así. Me obligaste a golpearte, Nazan. ¿Eres una maniática? ¿Eso piensas? Estúpido. ¡No puedo irme! Vamos, chicas, o se van a enfriar Muchas gracias, papá Aquí tienen, niñas Gracias, Gediye, siéntate Ay, siéntese, Gediye Usted no tiene dinero ¿Por qué compró esto, señor Sadulag? Está bien, ustedes también son como mis hijas Yo les dije a todos mis familiares Que me llamaran si encuentran algo para usted a mí ¿Está bien? Muchas gracias, señor Rustem, se lo agradezco mucho No tiene que agradecer Papá, mira, aquí hay una oferta de trabajo Llámelo, señor Sadulag Déjame ver el lugar Está sonando Hola Llamo por el anuncio del diario, por el trabajo Sadulag, Sadulag Selen Sí, claro, puedo ir ¿Me da la dirección? Chicas, mi papá tendrá una entrevista de trabajo Espero lo consiga Así será Creo que esta vez lo logrará Está bien, voy para allá ¿Papá? Bueno, chicas, se comen todo Hola Señora Selen, el señor Sadulag está aquí conmigo ¿Es cierto que quiere contratarlo? Así es Pero entrevístalo Actúa de manera normal No quiero que él sospeche Necesito a ese hombre De acuerdo Está bien, señora Me atacó como un demente Yo me defendí, pero no pude detenerlo ¿Usted lo conocía, señora Nazan? Así es Es el gerente de mi difunto esposo El cantas de lento Además, se atrevió a amenazarme Dijo que me iba a quitar mi dinero ¿Qué sabía el de usted como para estafarme? Chicas, espero que mi papá consiga el empleo Así será Esperemos Ah, Semre Vino la señora Nazan y quiere hablar contigo ¿Y para qué querrá hablar contigo? Primero comenzó la hija Pero qué rara familia No te ofendas, Ailul No me ofendo Sabes que ser Khan es diferente ¿Y por qué quiere verme, Gedille? Eso no lo sé, querida Es personal Entonces deberías ir Todas nos quedaremos aquí para no escucharla No seas ridícula Saben que no tengo algo que esconder Todas podemos escuchar Estaría bien Nos enteraremos de lo sucedido Pero de primera fuente Chicas, se ve que alguien la golpeó Tiene la cara con moretones Ella está llena de golpes Ah-ah Señora Nazan ¿Qué le sucedió? ¿Está bien? No vine para hablar de eso Semre ¿Podemos hablar a solas? Lo que sea tendrá que decirlo frente a todas ¿Está bien? En realidad no eres pobre Tu padre te dejó una gran herencia ¿Vino hasta aquí para burlarse de mí? ¿Te parece que estoy burlándome de ti? Pero ¿Cómo pudo suceder eso? Antes de morir Tu padre y Tefic compraron una mina Los papeles están a nombre de Tefic Pero hay un documento Que muestra que tu papá Le dio la mitad del dinero Yo tampoco lo sabía Pero Me da mucha pena Y cuando tu papá falleció Pagó algunas de las deudas De la compañía Por lo tanto El dinero que creíamos nuestro De hecho es tuyo ¿Qué significa? ¿Semre sí tiene dinero? ¿Semre sí tiene dinero? No lo puedo creer Digo Quiero creerlo, pero ¿Y a cuánto asciende la herencia? Eso no importa, Meral Hablé con mi abogado Comenzará el procedimiento necesario Para transferirte el dinero Aprovecha los emos Los abogados Los abogados Los abogados Aprovecha los emos Ahí puede quedarse, señor Le agradezco Pase por aquí, por favor En este lugar podrá dormir Gracias Verá, necesito decirle algo Claro, lo escucho Tengo antecedentes penales No se lo dije, pero Debí avisarle desde el principio Haga bien su trabajo Y es suficiente Sí, señora Celín De acuerdo, señora Voy para allá Hola, Songul Tengo buenas noticias, hija Lo conseguí ¿Qué estás diciendo, papá? Estoy muy feliz Vaya, es un día maravilloso ¿Sabes? Le sucedió algo a Semre Descubrimos que tiene mucho dinero Su papá le dejó una gran herencia ¿De verdad? Es fantástico Estamos muy sorprendidas Pero muy felices, papá Felicítala, hija Espero que lo disfruten bien ¿Cadulac? ¿Cadulac? Hija, tengo que colgar Hablamos después, ¿te parece? Nos vemos luego Te quiero ¿Cadulac? Diga, señor Le presento a nuestra jefa Ella es la señora Celín Encantado, señor Es un placer Bienvenido Se lo agradezco, señora Semre, mi papá dice que disfrutes tu dinero Muchas gracias Zangul ¿Podrías pellizcarme? Siento que estoy soñando Claro que sí, Kader ¿Qué sucede, Meral? Chicas, Semre es millonaria Dije millonaria ¿Por qué siguen sentadas? Es verdad Así es Deberíamos estar en la luna O al menos ponernos a bailar Esperen Permiso Meral, ¿qué estás haciendo? Vamos a bailar, señor Ruten Es su culpa si no se une Vamos, chicas Anden Vengan ¿Por qué solo te quedas viendo? Hoy es tu día Ven Está bien Kader, levántate Al menos tú baila conmigo Lo haré Tiene dinero Mi papá me dejó una herencia Y Lung Desde ahora ya no tengo que soportar esta miseria Ya no soy pobre, ¿me escucharon? Tengo dinero, soy millonaria Así es Así es, querida Fantástico Meral, yo también quiero bailar Meral, baila conmigo Es genial, chicas ¿Qué es ese ruido? ¿Alguien tiene una fiesta o qué está sucediendo? Esas niñas eran inquietas Pero al parecer ahora se volvieron dementes Ven que diga, ven Aquí tiene su café Ya olvídate del café ¿Por qué están bailando esas niñas como dementes? Míralas nada más ¿Acaso ya enloquecieron? Yo no sé, señora Neriman Pero la señora Nazan vino hoy y habló con ellas ¿La señora Nazan? Vaya, ahora ya tengo más curiosidad Quítate de mi camino Deja el café ahí Vuelvo enseguida Nos vamos a gastar el dinero así Chicas, ¿qué sucede? ¿Por qué están bailando? ¿Recibieron buenas noticias? Señorita Feride Mi papá me dejó una herencia ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Es verdad, Simre? Resulta que tengo dinero, señorita Feride Soy millonaria Feride, ven a ti, cariño Ay, no llores Por favor, no llores Por favor, no llores Aquí estamos, mamá ¿Qué pasa? Hijos, escúchenme Tenemos que hablar de algo muy importante ¿Qué te sucedió? ¿Quién te golpeó? Fue Erkan ¿De qué hablas? Mataré a ese idiota Hijo, espera Querido, cálmate Está bien No te preocupes por eso ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Ya viste tu cara? ¿Cómo está? ¿Por qué se atrevió a golpearte? Mira, hijo Ese estúpido Va a pagar por esto No te preocupes Pero antes Tenemos que hablar de algo Que es mucho más importante Calmense y siéntense Por favor Siéntense Vayan, siéntate Sentados ¿Estás bien, verdad? Estoy bien No te preocupes Su papá Hizo algo terrible Se robó la herencia de Semre Mamá, eso no puede ser ¿Qué quieres decir? Mamá, ¿de qué estás hablando? Hijo Estoy tan sorprendida como ustedes Me enteré de esto por Erkan Revisando algunas cuentas De la compañía Encontró la información Por eso Para quedarse con el dinero Quiso estafarme ¿Cómo pudiste confiar en ese hombre, mamá? ¡Arruinaste todo! Defne Por favor, cálmate Y siéntate Por favor Anda Bueno Bueno, yo Para no deshonrar A su padre No hablé de esto Pero cuando Erkan Me amenazó Y dijo que me casara No tuve más opción Y fui A decirle todo A la policía ¿Qué? ¿Fuiste con la policía? Mamá Mi papá No habría hecho algo así Debe ser un error Con este producto Su piel tendrá Una textura Magnífica ¡Ya voy! ¿Usted es cercante, Arcelén? Sí, soy yo Hay una demanda en su contra ¿Una demanda? ¿Cuál? Está acusado por extorsión Y por violencia Debe ser un error Yo no tengo nada que ver con esto Señor oficial Lo investigaremos, señor Pero no pueden entrar Tenemos una orden Un segundo ¿Puedo preguntar ¿Qué está buscando? Esas son mis cosas personales Por favor, déjelas Tranquilícese Señor ¿Y este dinero? No lo sé No es mío Claro Puedo imaginarlo Pero el punto es ¿En dónde encontró este dinero? Tampoco lo entiendo ¿Qué hace ese dinero aquí? Revisa allá arriba Recógelo Le di la mitad del dinero a Zan Y la otra mitad Se la daré a Semre Así que hijos Nosotros Ya no tenemos Dinero Oye ¿Se lo darás a Semre? ¿Por qué se lo vas a dar a Semre? ¡No puedes hacerlo! ¿Qué más podía hacer, hija? ¿Qué hacía? ¿Querías que se lo diera Al mentiroso Derhan? No tenía opción Oye No le des el dinero a Semre No lo hagas, por favor ¿De qué hablas? ¿Eh? Ese dinero no nos pertenece No podemos Se volvieron locos No le des el dinero Te lo pido, por favor Puedes denunciar a ese hombre Pero no le des nuestro dinero a Semre Te lo pido, por favor Se me re sabe todo, Perilla Ya hablé con ella ¿Lo sabe? Ajá Ahora Significa que somos pobres Bebe esto Anda Eso es Muy bien Semre ¿Por qué sigues llorando, hermana? Seguro está llorando de alegría Semre sonríe Son excelentes noticias Arriba el ánimo Querida, anda, por favor Lo siento Yo Soy lo peor y el más inmoral del mundo No entiendo Sé que fue una injusticia Perdóname Yo Traicioné a tu papá La has pasado muy mal, Semre Pero todo terminó Tú eres Tefi Este secreto me está matando Ya no puedo vivir con este secreto Mi papá quería que te dijera algo ¿Por qué nosotros? Tú Semre Querida Semre Escúchame Ay, ya es suficiente Déjenla respirar Es natural que esté sorprendida ¿Creen que es fácil enterarse que tiene uno dinero? Todas estamos impactadas ¿O no? ¿Verdad, querida? Ay, mi dulce niña Ven aquí Me preocupa Que ahora que tienes dinero Vayas a querer mudarte Pero te pido que no vayas a dejar el orfanato Hasta que entres a la universidad Jamás dejaré que te vayas antes de eso Y además, yo te voy a cuidar Défne lo sabía El señor Tefiq lo dijo antes de morir Pero Défne lo mantuvo en secreto ¿Semre? ¿Semre? Ve por ellas Chicas, ¿a dónde va? ¡Semre! Todo va a estar bien Así será, ¿verdad? ¡Semre! 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 Gracias por ver el video.